Hola amigos y amigas, bienvenido a su programa de hoy de Infusión Espiritual de la Semana. Bueno, sigo súper feliz porque estoy aquí, yo este rollo con mi gran amiga, mi compañera Ester Naor y estamos las dos aquí juntitas desde Los Ángeles esta última semana. Pero bueno, todo súper bien, por eso que estoy feliz porque seguimos aquí juntitas, aquí hablando en el episodio de hoy que se llama Préstale atención a tu escucha. ¿Qué significa eso exactamente? Ahorita lo vamos a entrar y vamos a hablar un poquito sobre eso. Como siempre estamos aquí para compartir todo lo que es la energía del momento que está rigiendo en este tiempo y todo está basado en lo que es Kabbalah, que son las leyes espirituales e universales del mundo. Ester Naor y yo venimos aquí para compartir siempre los tips, los consejos para que nosotros todos podamos navegar en nuestra semana y que sea una semana proactiva y positiva. Como siempre, por favor, déjenos saber de dónde nos están viendo, pónganlo en los comentarios y si pueden ser tan amables de compartir el programa en sus medios sociales, se les agradecería. Y bueno, así hago yo y también haces tú al principio del programa, así que por favor ayúdenos con eso para que muchas personas puedan saber sobre esta sabiduría tan importante para el mundo, en verdad, especialmente en estos días. Pero bueno, vamos a hablar sobre cómo el escuchar, cómo podemos ponerle atención a nuestra escucha, qué significa eso realmente. Así que bueno, vamos a entrar ya en eso. Déjenos saber también si es su primera vez estando en el programa. Bienvenidos a nuestra familia de infusión espiritual de la semana. Y bueno, ya no les quito más tiempo. Estercita, vamos a comenzar en lo que es esto de prestarle atención a nuestra escucha. Bueno, eso coincide mucho conmigo porque una de mis, con lo que llamamos ticún, mis correcciones espirituales es justamente aprender a escuchar, porque es que hay dos formas de escuchar, ¿verdad? Hay oír y hay escuchar, según yo. Eso es como yo lo defino. Oír es que puedes oír muchas cosas, pero escuchar es verdaderamente escuchar con el alma, escuchar con un corazón abierto, escuchar a la otra persona lo que de verdad está diciendo. Y no solo a la persona, escuchar es saber que el cosmos está comunicándose con nosotros constantemente y el saber escuchar al cosmos, escuchar al alma, escuchar al universo que nos está hablando todo el tiempo. O sea, hay una diferencia entre oír y escuchar. Es la forma en que yo lo defino. Entonces, en inglés hay este tema. Perdón, y ahorita estoy, dije, la estoy oyendo, no la estoy escuchando y estoy tratando de enfocarme porque no siempre es fácil escuchar. Exacto, siempre. Eso cuesta, eso es lo que vamos a hablar, vamos a decir, perdón. ¿Por qué? Porque en inglés hay un concepto, no sé cómo traducir exactamente español, pero se llama active listening, es como escuchar activo. ¿Qué significa esto? Que no nada más estoy otra vez oyendo, porque muchas veces, o sea, hablemos de una conversación, ¿ok? Como tú dijiste ahorita, Esther, me estás oyendo, pero no necesariamente escuchando. A mí me pasa también, por ejemplo, como maestra y guía de Kabbalah, que tengo sesiones uno a uno con alumnos, entonces ya estamos conversando y me hablan de un problema que tienen y yo inmediatamente ya estoy pensando en qué les voy a contestar, qué herramientas les voy a recomendar o qué consejo les voy a dar. Y en ese momento ya dejo de escucharlos porque ya sé qué les voy a decir y estoy esperando que terminen de hablar porque les puedo decir yo lo que yo pienso que deberían de hacer o decir. Me pasa mucho y me acuerdo que muchas veces íbamos nosotros con nuestra maestra Karen Berg y le pedíamos consejos de cómo ser los mejores guías posibles para nuestros alumnos, etc. Y Karen siempre nos decía lo mismo, no sé si la escuchaste alguna vez decírtelo a ti, que decía, primero uno hay que visualizar que se sale de uno mismo, o sea, borrarse uno mismo y de verdad estar 100% presente con la otra persona. Porque cuando estamos hablando con ellos y en mi cabeza ya sé qué le voy a contestar y estoy pensando en qué le voy a contestar, ya deje de escuchar a la otra persona y estoy preocupado con qué le voy a contestar a la otra persona, ¿sí? Y eso exige de mucho esfuerzo porque exige de estar presente y constantemente cachándome a mí mismo cuando estoy ya pensando en mí, en Karen es en mi mismamiento y estoy pensando en lo que yo también yo quiero escuchar y lo que yo quiero decir. Porque también muchas veces el problema es que empezamos a escuchar las cosas de la forma en que yo no estoy escuchando. O sea, como tú ves la vida, como de tu perspectiva solamente. Sí, o uno escucha lo que quiere escuchar. También. O... Te escuchas selectiva. Exacto, exacto. Te escuchas selectiva o, o... Y no... Interpretas una cosa de cierta manera. Por ejemplo, nos acaba de pasar con una persona que estábamos hablando de algo y la otra persona dijo, ay, está hablando de mí. Nada que ver contigo. Estábamos hablando de otra persona, pero completa. O sea, nada, nada debe andar. Y la otra persona ya empezó a escuchar que estábamos hablando de ella. Exacto. ¿No? Y comenzó la película. Exacto. Entonces, esta es la idea de que... Cuando... Podemos como salirnos de nosotros mismos y salirnos del oír y de verdad empezar a escuchar, vamos a tener una... Vamos a poder escuchar la verdad. Y es un escuchar sensible porque implica el sentir a la otra persona, sentir la situación, sentir al cosmos del Creador hablándome. Exacto. Me encanta que has dicho eso porque tienes toda la razón. Porque estoy pensando como que como es mi día a día, como yo actúo y como yo hago. Y es impresionante porque tienes toda la razón. Uno está hablando, la persona te está hablando y uno ya está pensando en qué le voy a decir próximamente, cómo yo le voy a ayudar, cómo le voy a decir lo que yo pienso. Y no se trata de lo que yo pienso. Yo tengo que salirme de la ecuación y realmente escuchar a la otra persona para realmente poder dar... Ponte, en este caso de que si estamos hablando con nuestras alumnas, etc., poder dar el consejo o una respuesta que venga de la verdad, pero no es mi verdad, es la verdad del Creador y la verdad que esa persona necesita escuchar, ¿verdad? Y es muy difícil. Oh my God, estoy pensando que es súper difícil hacer esto y haciendo esto es realmente sacarte la ecuación. Sáquense de la ecuación y no estén... Porque muchas veces estamos ya, como dijiste, estamos pensando en qué vamos a responder o cómo nosotros vamos a redirigir esa conversación para que sea de la forma en que yo quiero y terminas no escuchando nada de lo que la otra persona está diciendo en verdad. Entonces tenemos que tener cuidado en ese... No, no tenemos, pero es recomendado. Tener cuidado en lo que es realmente escuchar a la otra persona lo que la otra persona está diciendo. Y lo que no está diciendo. Y también lo que no está diciendo, exactamente. Porque a veces dejamos cosas por fuera porque no queremos. Es de verdad, pues, es escuchar con el corazón, con el alma, por ejemplo. No solo escuchar lo que está diciendo la persona, es ver lo que hay detrás de las palabras, el ver cómo está su cuerpo, el sentir a la persona. Y no solo es con personas, otra vez, creo que hay diferentes formas de escuchar, es escucharme a mí mismo, por ejemplo. Y hablamos hace poco de la idea... Hace una semana hicimos el café con el creador, y hablamos de la idea de escuchar al creador y de escuchar a nosotros mismos. Mi cuerpo me está hablando, por ejemplo. O sea, yo ahorita estoy como nueva mamá, bastante cansada, y mi cuerpo me está gritando, please, descansa. Y a veces incluso no escuchamos a nuestro cuerpo y por eso tenemos problemas de salud. O mi intuición me está diciendo algo y no lo escucho. O también es escuchar, otra vez, escuchar al cosmos, que nos está hablando constantemente. Creo que hay diferentes formas de escuchar. Escuchar a otra persona, escuchar al creador, al cosmos, escucharme a mí mismo, escuchar, por ejemplo, cuando yo soy un lugar de ser el padre o maestro, o el que está como guía. O sea, como escuchar de esa manera, también está de escuchar cuando estoy buscando recibir algo, recibir guía o recibir... Hay diferentes formas de escuchar, creo yo, que podemos dividir esto en entenderlo. Pero todos, igual se van a lo que tú has dicho, que la idea de... No sé, o sea, de salir nosotros mismos. Cuando hablamos de borrarnos a nosotros mismos, no es como que literalmente borrarnos, sino el tratar de salirme de mis expectativas que tengo, las expectativas que tengo de respuesta, o las películas que me echa en mi cabeza, o lo que me dice mi ego, o mi orgullo, o cuando yo ya decidí que quiero hacer algo. Hay una historia de un cabalista que su alumno viene y dice, yo ya decidí que ya no quiero estudiar cabalá. Y el maestro le pregunta, tú tomaste, o sea, viniste a hablar con... ¿Cómo era? Ya no me acuerdo bien la historia. Dice... Ah, ya no, porque no funciona. Dice, no, no funciona, no me funciona. Dice, ¿tú te diste cuenta que la cabalá no funciona antes o después de que decidiste que querías dejar de estudiarla? Algo así. Esa es la idea, yo ya tengo una idea de algo, voy a escuchar eso. ¿Verdad? Entonces, yo ya decidí, por ejemplo, que quiero que una persona es egoísta. Aunque la persona empieza a mostrar diferente, o sea, empieza a decir cosas y empieza a mostrar que no es egoísta, yo ya lo califique esta manera y todo lo que hace lo voy a ver como egoísta. ¿No? Exacto. Es un ejemplo. Ya lo marcaste. Exacto. Ya lo metiste en ese cuadrito, en esa cajita. Y no voy a poder escuchar nada de lo que diga la persona de otra manera, ¿verdad? Porque yo ya lo decidí. El punto es eso, es cuando estoy buscando consejo, salte de ti mismo, para de verdad escuchar lo que el creador te quiere decir. Cuando alguien te está pidiendo consejo, salte de ti mismo para que de verdad puedas escuchar a la otra persona y escuchar al creador que te está diciendo qué decirle a la otra persona y que no sea tu consejo, porque tú eres lo máximo y súper listo y valiente y whatever, y puedes darle consejo a la otra persona. Cuando quieres que el cosmos te dé señales, salte de ti mismo para que puedas verdaderamente escuchar, porque si tienes expectativas de cómo me va a hablar el cosmos, qué me tiene que decir el cosmos, no vas a escuchar lo que de verdad te quiere decir el cosmos. Exacto, y has tocado algo, porque muchas veces nosotros decimos, ay, pero es que el cosmos no me está hablando, la luz del creador no me está diciendo nada, pero es porque tú solamente quieres escuchar una cosa, no estás abierto realmente a escuchar el mensaje de verdad, el mensaje que te puede llegar de miles de diferentes formas, pero estamos tan acostumbrados a querer solamente esta forma, solamente de esta, viéndolo de esa perspectiva solamente, pero hay tantas diferentes perspectivas que nosotros nos podemos abrir a esa otra perspectiva para realmente poder escuchar lo que está diciendo la otra persona, y como estabas diciendo antes, y es súper clave, es nosotros tenemos la tendencia de poner a la gente en una cajita, y lo juzgamos por algo que tal vez o yo misma he juzgado de esa forma, o alguien me ha dicho algo de esa persona, y yo termino, como escuchando a la persona con esos ojos solamente, y cuando yo lo meto en esa cajita, no le estoy realmente dando una oportunidad a la persona a realmente decir lo que quiere decir, pero que yo lo pueda escuchar realmente desde mi corazón, no desde solamente mi perspectiva, como ya yo lo puse en ese cuadrito, o me explico, es como aprender a, como dijimos, a sacarlo de la ecuación, pero no es que nosotros no significamos nada, o sea, claro que nosotros somos importantes también, pero es como salirte de que la respuesta, o lo que sea que vas a escuchar de la otra persona, no tiene que ser solamente de mi forma, o de mi perspectiva solamente, es como realmente escuchar de corazón, y cuando estamos escuchando a la otra persona, ahorita mismo, y no estoy hablando, y a veces no sé ni qué, a veces se me olvida lo que estoy diciendo, o lo que sea, pero es como realmente tratar de estar presente, tratar de estar presente, y escuchar realmente a la otra persona lo que está diciendo, y es un músculo que se tiene que practicar, así como estuvimos hablando la vez pasada, todo en espiritualidad, no solamente, pero todo en la vida es una práctica, y si no lo practicamos, ¿cómo lo vamos a lograr? Ese escuchar activamente no es fácil, pero es práctica, es saber, pero Esther, ¿cómo tú dirías que nosotros pudiéramos hacer para realmente escuchar a una persona sin estar con nuestra perspectiva en el caso? ¿Cómo realmente escuchamos? ¿Y cómo sabemos que no estamos escuchando también? ¿Cómo sabemos si las personas nos están escuchando o no nos están escuchando? ¿Qué sería como la...? Ok, eso es para, ¿quieres empezar con cómo sabemos si nosotros escuchamos o si la otra persona me está escuchando? Ajá, como que saber, ¿por qué alguien me debería de escuchar? ¿O por qué alguien no me debería de escuchar? No sé, ¿por qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo y por qué? Creo. ¿Cómo saber si alguien no me debería de escuchar? No entendí. ¿Cómo saber si alguien me está escuchando de verdad? ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Y por qué alguien me debería de escuchar a mí? No a mí, solamente a mí este rollo, sino como que en general, como que una persona, ¿por qué alguien debería de escuchar a otra persona? ¿O por qué alguien no debería de escuchar a otra persona? Creo que eso sería la pregunta. Ok, so, algo que dicen los cabalistas, y no sé si esta es la respuesta que estás buscando, es la idea de que el verdadero, la verdadera persona sabia sabe que aprende de todo, de todo. So, cuando nosotros, estar en un estado de escucha activo, es saber que siempre estoy en un estado de comunicación abierta. ¿Qué significa esto? Que estoy constantemente en un estado de estar listo para recibir mensajes, comunicación del creador, básicamente del cosmos, y saber que eso va a venir de cualquier forma. Y eso también implica otra vez tener una forma como de humildad, y estar en un estado constante de desoltar, porque es la humildad de decir cualquier persona me puede enseñar algo, cualquier cosa me puede enseñar algo, cualquier situación me puede enseñar algo, y también dejar ir de mis expectativas, como mencionamos antes, de mi idea, de cómo debería de ser la comunicación, lo que yo quiero escuchar, de mis preconcepciones acerca de ciertas cosas, ¿no? Entonces, es estar un estado de apertura y listo para recibir de una forma positiva, ¿no? De recibir de una forma muy bonita y no egoísta. Y en ese punto de vista, entonces, sé que puedo aprender de todo, y que todo es una oportunidad para crecer, para enriquecerme. Entonces, siempre quiero escuchar. Siempre quiero escuchar, porque incluso cuando alguien me está diciendo, digamos que alguien viene y me está hablando chisme, y dirás, no, en ese caso no quiero escuchar, porque no quiero escuchar, porque es negativo escuchar chisme, de alguien más. Pero en ese estado, lo que significaría es que significaría estar en un estado de escucha activo, es decir, escuchar que esta es energía negativa y decidir no escuchar, ¿se me explico? Pero para saber que no es bueno para mí, tengo que estar en un estado de escucha abierto, ¿no? ¿se me está explicando? So, en general, queremos estar siempre en un estado de abierto, de escucha, de comunicación, de estar listos para recibir. Creo que equivoco mucho la idea de escuchar con estar listos para recibir, que es tan importante, porque fuimos creados para recibir, el creador siempre nos quiere dar, y nosotros queremos aprender a recibir, y una forma de querer recibir es esto, aunque diríamos que puede ser que recibir es un estado de ego, al contrario, el estado de estar en un constante estado de recibir, es el estado más humilde, y más no ensimismado, supongo que es esa manera de ser, porque estoy constantemente diciendo, yo deseo esto, pero estoy abierto a que el creador, es como un estado de apertura, es lo que es lo que estoy buscando, yo deseo esto, pero estoy abierto a que el creador me muestre cómo, yo pienso esto, pero estoy abierto a que el creador me muestre otra cosa, si eso es lo mejor, yo creo que ese es el camino, pero estoy abierto a que el creador me hable, y me diga si esto no es el caso, si me estoy explicando, entonces, eso es en cuanto a, por qué deberíamos escuchar, a otros, o escuchar en general al cosmos, y la otra parte de la pregunta, es cómo saber si alguien me está escuchando, porque nos va a reflejar lo que de verdad necesitamos, por ejemplo, conozco a alguien, y yo también, es alguien a quien quiero mucho, y con el cual tengo una relación muy cercana, y yo sé que soy mucho como esta persona, que si está pasando por un momento difícil, me habla para contarme, y dice que pedirme consejo, pero en realidad no quiere mi consejo, nada más quiere quejarse, y quiere ser víctima, y quiere que yo le diga, ay sí, pobrecito de ti, o, o, no, promover ese círculo, entonces, cuando, si lo estoy oyendo, pues le voy a decir, ay pobrecito de ti, ay qué difícil situación, o darle consejo sabiendo que no me va, que no es lo que de verdad quiere de mí, pero cuando de verdad estoy escuchando, me doy cuenta que lo que, el alma de esta persona necesita, es que esta persona tome responsabilidad sobre la situación, no necesita que yo le diga consejo, no necesita que yo le diga pobrecito, necesita que yo le diga, sabes qué, no tengo nada que decirte, encárgate de tu situación y deja de quejarte, ¿no? O sea, a veces el escuchar, implica saber decir que no, o no decir nada. también es como cuando, cuando una, tú te puedes dar cuenta cuando una persona de verdad quiere escucharte o no, porque no solamente su, su lenguaje corporal te está diciendo, sino que en verdad, cuando te responde, no tiene nada que ver una cosa con el otro, y cuando tú estás hablando también, y le quieres dar un consejo a otra persona, es asegurarte que esa persona realmente quiere escuchar, por eso que a veces tenemos que decir, no, mejor no hablo en este momento, mejor no digo nada en este momento, eso, es una cosa como de los dos, no es, no es solamente de un lado hacia el otro, sino que es, tiene, requiere de las dos personas, eso es muy importante. Ahora, otra cosa que quería preguntarte Esther, es, ¿cómo sabemos, cómo podemos encontrarnos como que las palabras claves, que nos pueden ayudar a nosotros, a realmente poder escuchar a otra persona? ¿Qué serían unas indicaciones que tú puedes hacer? O sea, ¿qué palabras puede, o sea, palabras que, que las personas usan, clave, para que tú entiendas lo que ellos necesitan? ¿Cómo se, cómo puede hacer? La verdad no sé, no sabría decirte de eso, yo más bien diría como, eh, porque cada persona es diferente, eso tienes que realmente escuchar, porque no es lo mismo para todo el mundo. porque a mí muchas veces no solo es lo que está diciendo, es lo que no está diciendo, es el tono de voz, o sea, más bien lo que yo diría que, más de prestarle atención a ciertas palabras, es prestarle atención a el tono de voz, si estás con ellos en persona, su postura, su cuerpo, sus expresiones, eh, prestarle atención a, de verdad, tratar de sentir a la persona, prestarle atención a, bueno, si, si puedes saber un poco más de lo que está, algo que yo te diría es que se vea que escucha a otra persona, muchas veces la mejor forma de hacerlo es haciendo preguntas, que hagan, que la persona reflexione, y entonces también te va a ayudar, porque muchas veces lo que la persona dice, no es lo que de verdad su alma necesita, no, no es lo que su alma de verdad quiere escuchar, entonces, eh, al hacer a la persona reflexionar, ayuda a la persona misma a saber qué es lo que de verdad quiere comunicar, para que tú sepas qué necesita, digo, muchas veces el verdadero escucha, es cuando de verdad estoy enfocado en escuchar, y no es lo que voy a decir, y no es lo que voy a responder, y no es la parte activa aquí, sino la parte de cierta manera pasivamente activa, no sé si me explico. Sí, sabes, dijiste algo súper importante, porque yo me estaba preguntando, o sea, una pregunta que siempre se me viene es, si solamente escuchamos con nuestros oídos, pero tú dijiste, no, en verdad es también, you know, ver el, el, cómo está su cuerpo, si realmente está, cuando tú le haces preguntas, y ellos te contestan, eso también es otra forma, o sea, como que siempre estar en ese modo, de escuchar de todas las diferentes formas, porque a veces es energía que sentimos, a veces es un mensajito que nos llega a nosotros, que no es solamente algo necesariamente que la otra persona está diciendo, per se, no sé cómo se dice per se, pero como que lo que la persona está diciendo, es también, es una forma también de interpretar la energía que está entre las dos personas pasando, es también poder escuchar de esa forma, no es solamente escuchar con los oídos, sino que también es energético, siento yo, ¿verdad? Muchas veces, muchas veces pensamos de que solamente tengo que escuchar eso, pero es escuchar de otras formas también, como dijimos, escuchar energéticamente, escuchar, escuchar viendo el lenguaje corporal, es escuchar, sí, con los oídos, y es hacer esas preguntas que los va a ayudar a ellos, a también ellos mismos descubrir, descubrir sus propias respuestas, a veces nosotros no tenemos que darle la respuesta a la gente, todo el tiempo, ¿verdad? Cuando te hacen, o cuando vienen a las quejas, o vienen a hacer una pregunta, you know, específica, pero es ayudar a la persona a descubrir también, no es solamente siempre nosotros estar listos y dispuestos a dar nuestro consejo, sino que ayudarlos a ellos a descubrir esa información que está dentro de ellos, para que ellos escuchen ellos mismos, porque escuchar no siempre solamente viene de afuera, escuchar también viene de adentro de nosotros mismos, ¿verdad? Sí, pues, ok, o sea, ahí es el escuchar de ese tipo, donde alguien viene y me está pidiendo consejo, pero es una forma muy específica de escuchar, también cuando estamos hablando nosotros mismos, por ejemplo, di que yo estoy escuchando un podcast que me gusta, es lo mismo que dije antes, cuando estoy escuchando el podcast, no necesariamente el nuestro, el estar abierto, de verdad, qué es lo que el creador me está diciendo a través de este, o sea, es saber que todo puede ser un mensajero del creador, porque si yo llego con una idea de que voy a escuchar de este podcast, esta información y lo trato de encasillar, me puedo perder el verdadero mensaje, o si no escucho activamente, me puedo perder el verdadero mensaje, y nos pasa mucho con las clases de Kabbalah, de los cursos de Kabbalah 1, 2, 3, etcétera, donde una persona toma el curso una vez, y un año después lo retoma, y dice, wow, es exactamente el mismo curso, pero escucho cosas diferentes, porque depende de donde yo estoy, y donde está mi conciencia, entonces, entre más abiertos estemos, y más de verdad tengamos ese deseo, apertura también se refiere a deseo, un verdadero deseo de que el creador me hable, de que el cosmos me hable, de que mi alma me hable, de verdad estar abiertos, es decir, quiero que lo que sea, lo que es mejor, no lo que yo pienso que es mejor, pero lo que de verdad es mejor, vamos a poder escuchar exactamente lo que necesitamos, para ser guiados exactamente de la mejor manera, o si estamos en una conversación con alguien más, vamos a escuchar exactamente lo que necesitamos escuchar, tanto nosotros para aprender de esa persona, como saber que podemos impartirle a esa persona, todo empieza con ese estado de verdad, de humildad, de apertura, y de verdadero deseo de escuchar, y se refiere a todas las formas de escuchar, no solo a cuando alguien viene y nos pide consejo, es una forma de escuchar, pero les digo, también está la forma de escuchar cuando yo estoy pidiendo consejo, o simplemente una conversación amistosa, o escuchar otra vez, y no, tengo unas amistades que querían cambiar a sus hijos de escuela, y tenían su escuela sueño, hicieron todo el proceso para cambiar a sus hijos, y al último momento en la otra escuela los rechazó, entonces uno podría estar enojado, podría decir, estar frustrado, resentido, etcétera, pero mis amigos que son personas espirituales, dijeron, wow, este es el creador hablándonos, por algo el creador quiere que nuestros hijos no estén en esta escuela, al final del día, eso también es un estado de escucha, de escucha activo, porque estamos escuchando lo que el creador está diciendo a través de situaciones, algo que podemos hacer también para asegurarnos de que estamos escuchando, y de que la otra persona te está escuchando realmente lo que tú quieres decir, y viceversa, es algo que a mí me gusta hacer, porque muchas veces, como ya estamos hablando, yo escucho las cosas a mi forma, con mi perspectiva, pero tal vez la otra persona no está diciendo la misma cosa que yo estoy escuchando, entonces me toca a mí preguntarle a la persona, lo que tú me quieres decir es tal cosa, porque la falta de comunicación, uff, se me han descontado el mercurio retrogrado en esos tiempos, la cosa tan bien, you know, extraña, pero en el día de, aunque no esté el mercurio retrogrado por ahí, incluso me pasó hoy mismo, yo había dicho una cosa a una persona, y la otra persona escuchó otra cosa, incluso cuando esa persona me respondió, yo escuché de la forma que yo estaba hablando, o sea, lo que yo estaba diciendo, yo quería escuchar de mi forma, y la otra persona estaba diciendo otra cosa completamente diferente, cuando vino una tercera persona involucrada en la situación, cuando yo dije lo mío, y la otra persona estaba diciendo lo suyo, eran dos cosas completamente diferentes, y la tercera persona tuvo que preguntarnos a las dos, lo que tú quieres decir es tal, y lo que tú quieres decir es tal, y nos dimos cuenta ella y yo, de que estábamos diciendo dos cosas completamente diferentes, y pensamos que estamos diciendo la misma cosa, y no lo estamos diciendo, esa tercera persona quedó confundida, entonces tuvimos que aclarar, entonces para no caer en esa falta de comunicación, pregunta, sale de tu camino, y haz esa pregunta, oye, lo que tú me quieres decir es tal cosa, y es para asegurarte de que lo que tú estás escuchando, es lo que realmente la otra persona quiere decir, y no nosotros asumir, de que lo que yo estoy escuchando, es lo que es, entonces tratar de también hacer, esa práctica en nuestro día a día, para que cuando estés en el día a día, realmente practiques esa escucha, esa escucha activa, ¿verdad? No sé si, no sé si me estoy explicando, creo que lo que estás diciendo es, una forma de saber que estamos escuchando, y que estamos siendo escuchados, es porque hay muchas preguntas, no estamos asumiendo, yo asumo mucho por ejemplo, también me toca hacer muchas preguntas, y me preguntaste hace poco, ¿cómo saber si alguien me está escuchando? porque me está haciendo preguntas, es una buena idea, porque me está haciendo, creo que es lo que yo escuché de ti, porque si tú le hubieras preguntado a otra persona, la otra persona te hubiera preguntado a ti, ¿verdad? ¿Qué implica un poco hacer esta pausa, estar abierto, el no asumir, el salimiento de mí mismo, es hacer preguntas, ser curiosos, tal vez de cierta manera, ¿no? Entonces creo que eso también puede ser, tal vez un buen tip, para escuchar activamente, es hacer preguntas, y esto tal vez, esto se puede poner en práctica, en una conversación con otra persona, por si estamos conversando con el creador, o pidiendo algo al cosmos, haz preguntas, haz preguntas, todos los días, todo el tiempo, mi maestro Raffberg decía todo el tiempo, pregúntate todo, todo el tiempo, simplemente por el hecho de hacer, de hacer preguntas, porque es una muestra, otra vez, este deseo, y de esta apertura, de recibir, del cosmos, escuchar, en cierta manera, es igual a recibir, y por eso los oídos, cabalísticamente hablando, representan un nivel elevado, en la cara, de la persona, porque es una forma de conexión, con el creador, porque fuimos creados para recibir, pero recibir espiritualmente, recibir correctamente, implica este estado de, de pureza, en cierta manera, no en el sentido religioso, en el sentido de estar puros, de nuestro propio, expectativa, nuestras propias ideas, de verdad estar limpio, y listos para recibir, lo que el creador, me quiere dar, y es una forma de escuchar, al creador, al cosmos, a mi propia alma, a mi cuerpo, y claramente a otras personas. Me estoy riendo un poquito, porque anteriormente, estaba en una conversación, y la persona, me estaba viendo, mientras que él estaba hablando, él me estaba viendo, y él al final de la conversación, me dice, y me tienes alguna pregunta, y yo, no, y después, me di cuenta, que yo realmente, no lo estaba escuchando, y tuve que ir a hacer la pregunta, y él me dijo, yo supe que tú, no me estabas escuchando, y por eso fue que yo, te pregunté a ti, tú estás segura, tienes alguna pregunta, etcétera, y yo, por contestar, robóticamente, contesté, ah no, yo estoy bien, y cuando me fui, yo dije, ups, no, en verdad, no estuve escuchando, porque caemos en eso, chicos y chicas, a cada rato, caemos en eso, entonces, cuando haces la práctica, esta que estás hablando, Esther, haces la práctica, de cuestionarte, a cada rato, hacerte tú misma, las preguntas, comienzas a estar, en ese modo, para que cuando estás, con otras personas, puedas hacer eso, es súper importante, en verdad, porque, o si no, terminas no escuchando, como me pasó a mí, después estaba yo, con la pena, con el rabo entre las piernas, dije, ¿qué fue lo que quiso decirme? No sé, entonces, no sé cuál es esa pena, pero bueno. Y hay que hablar, entonces, con el ego, ¿verdad? Porque tú pensaste, que sí escuchaste. Pero no estaba escuchando, para nada. Exacto, debes ser humilde, cuando hay, tienes una pregunta para mí, es porque voy a ver, espérame, de verdad, o sea, requiere humildad, de tu parte decir, tal vez no sé, tal vez debería de preguntar, yo cuando doy clase, y no hay preguntas, al final de la clase, me siento terrible, porque sé que no doy bien la clase, si nadie me está preguntando algo, de verdad. Sí, a mí uno dice, o lo expliqué demasiado bien, o no me entendieron nada, entonces, lo más probable es que, no entendieron nada. Cuando no me hacen preguntas, yo me preocupo, así que si están en una clase conmigo, pregunten. Sí, exacto, exacto. ¿Y cómo podemos hacer, para realmente ayudar a los oyentes, es saber, oyentes, ayudarnos a ellos, para escuchar realmente, como que, escuchar de una forma también diferente, es lo que quiero preguntar, como que ayudar, porque yo tengo mi forma de escuchar, ¿cómo, si yo tengo esta forma de escuchar, cómo hago yo para escuchar diferente? Bueno, otra vez, creo que lo primero es estar abierto, a que hay otra forma de escuchar, a que, mi forma, mi perspectiva, mis ideas, no necesariamente son las únicas, la más correcta, estar abierto a saber que hay otra forma de escuchar, que hay otra forma de ver las cosas, que hay otra forma de escuchar las cosas, de recibir las cosas, el deseo, como mencioné, el verdadero deseo de escuchar, o sea, veamos que es una comunicación, es el estado, es un estado de estar en constante, dar y recibir, ¿verdad? estoy dando información a la otra persona, y recibiendo la otra persona información, y al final del día, para eso vinimos a este mundo, según la Kabbalah, vinimos a aprender, a recibir del Creador, y el Creador nos está dando, pero la forma de recibir del Creador, es nosotros dar también, aquí estamos hablando mucho, que el escuchar es algo tan importante, porque es vital en nuestro propósito, como seres humanos, es parte de nuestro destino, es un estado constante, de estar abiertos a recibir, pero para dar, porque estoy recibiendo, la información que se me está siendo dada, pues después voy a usar esa información, para poder dar más, ya sea que estoy pidiendo al Creador, que me muestre algo, para poder luego yo, poder hacer lo mejor de mí, o si estoy teniendo una conversación, con otra persona, intrínsecamente, aunque no sea yo, por ejemplo, como si fuera yo la maestra, tengo una conversación con mi alumna, y la alumna me está pidiendo consejo, aunque parece que yo estoy, en la posición de dadora, y lo cual estoy, para poder llevar a cabo mi dar, necesito poder recibir, lo que la otra persona me está diciendo, y de ahí voy a poder dar, entonces este constante, estar en un estado de recibir, dar, recibir, dar, y es un balance, de recibir para dar, dar para recibir, también doy información, a través de lo que estoy diciendo, para recibir más información, la otra persona, y puede entablar esa conversación, y esa es como, la base de todo lo que existe, en ese universo. Algo interesante, y curioso, que yo me he dado cuenta, últimamente, es, incluso cuando, cuando alguien me está haciendo, a mí una pregunta, sobre algo que ellos, quieren una respuesta, al final, también, el mensaje es para mí, o sea, si yo, si a mí me están preguntando algo, es como, otra forma, que la luz del creador, me está, mandando a mí un mensaje, y es como, muchas veces, me imagino, que le ha pasado a usted, a mí me pasa, cada rato, es decir, que te hablo a ti, pero me estoy hablando a mí misma, y no, cuando estás en una conversación, con una amiga, o en nuestro caso, tal vez, con nuestros alumnos, a veces, en verdad, estamos dándonos a nosotros, y es como, otra forma, de recibir mensajes, y es como dices, es, estar en un constante, dar y recibir, en el día a día, y esto está pasando, a cada rato, entonces, es, es estar ahí, estar presente, estar buscando, y no, las respuestas, de los mensajes, que la luz del creador, nos quiere dar, el cosmos, nos quiere dar, verdad, es, es aprender, incluso, cuando yo estoy hablando, no es, ay, lo que yo estoy diciendo, es lo que es, sino que, muchas veces, lo que yo estoy diciendo, es porque es algo para mí misma, verdad, a mí me pasa todo el tiempo, cuando estoy hablando con mis alumnos, digo, o sea, estoy escuchando, digo, es que esta soy yo, y estoy, o muchas veces, lo que ellos me están diciendo, son cosas que yo tengo que escuchar, y lo que yo le estoy diciendo, son cosas que me tengo que hacer a mí misma, pero esto también puede ser una trampa, porque, por ejemplo, me pasa con mi hija, que me está diciendo cosas, o que la veo actuar de esta manera, y me reflejo a mí misma, y entonces, también le estoy diciendo lo que yo necesito escuchar, que no es exactamente lo que ella tiene que escuchar, o sea, también no es una trampa, o sea, es como que las dos cosas, es una, o sea, escuchar activos, tiene que ser un estado de estar tan alerta, y tan puros, en esta manera, de estar de verdad puros, de cualquier, asumir, o reflejarme, constantemente estar viendo, porque me pasa con mi hija, que me dice ciertas cosas, y yo ya asumo ciertas cosas, porque me veo reflejada en ella, pero ella no soy yo, ¿no? Tiene ciertas cosas mías, obviamente, pero no soy yo, entonces, es tan importante, o me veo reflejada en mis alumnos, entonces les digo lo que, les hablo de mi experiencia, cuando tal vez si hay un aspecto de similitud, pero ellos tienen otra vida, y eso es tan importante, estar en un estado, por eso digo, el escuchar activos es un estado constante, estar recibiendo para dar, dar para recibir, estar en los dos lugares todo el tiempo, entonces, estoy recibiendo información tuya para dar más, para, es como un círculo, de dar y recibir, y es un constante estar en los dos lugares, como receptor, como dador, como receptor, como dador, ¿no? Porque de esta forma también, te, es una forma de evitar, el otra vez decir lo que yo pienso, empezar a escuchar, yo digo, ah, ok, mi hija le está pasando eso, es lo mismo que me pasó a mí, es lo que me dice, yo ya lo escucho con este lente, cuando no, tal vez no es exactamente lo que me pasó a mí, y yo ya no estoy escuchando a 100% lo que ella me está diciendo, porque yo ya, yo ya me metí en mi canal, ah, es que es esto y esto y esto, porque es lo que me pasó a mí. Exacto, obviamente es de tu perspectiva, pero ahí es donde queremos hacer, el, el decirle a la otra persona, en mi perspectiva, es esta, pero, te comparto como mi experiencia, ¿verdad? Pero ponlo, tú, y lo escucha, con lo que estás escuchando, ponlo en tu propia perspectiva, y eso es importante a veces decir, porque ahí es donde viene la falta de comunicación, porque como tú estás dando el consejo, a través de tu experiencia, porque es tu perspectiva, obviamente, o es tu perspectiva porque es tu experiencia, ¿verdad? Pero es asegurarte de decirle a la otra persona, pero, cuando estás escuchando, y lo vas a poner en práctica, o vas a tomar el consejo, obviamente, tú quieres que la otra persona entienda, de que eso es solamente de tu perspectiva, y tal vez la persona va, va a tomarlo de otra forma, más, lo va a recibir de otra forma, más abiertamente, porque sabe, de que tú no estás imponiendo tu forma, ¿verdad? Y ahí es donde la persona va a estar, realmente abierta, y te va a escuchar, hablando de cómo sabemos si las personas nos están escuchando, es poner esa parte en práctica, también, es como también reconocer de que, no todo lo que yo voy a compartir, tiene que ser solamente de mi perspectiva, incluso, es bueno, escuchar a la otra persona, escuchar a otras personas, y decir, mira, esta es mi experiencia, lo que yo he escuchado de otra gente, es esta experiencia, y entonces, das la oportunidad a la otra persona, que cuando te estás escuchando, ellos van a, vayan a hacer, obviamente, su propia decisión, y, van a poder tener su propia perspectiva. Esto es una forma de dejar ir, porque yo a veces digo algo, porque quiero que, y no, de que alguien me pide un consejo, mi hija me viene a decir, yo, según yo, le estoy dando la respuesta correcta, y ellos lo toman de otra manera, o escuchan otra cosa, o hacen otra cosa, y ahí, un soltar, y decir, bueno, pues yo ya hice lo que pude, y le toca a esta persona, o sea, no forzar, no imponer mi punto de vista, eso es, eso es de verdad, algo muy importante, que has tocado, que es parte del escuchar activo, es también decir, o sea, sin agenda, donde digo, porque es justo lo que yo iba a decir, a veces, en cierta comunicación, yo tengo una meta, y entonces, yo empiezo a dirigir la comunicación, hacia esa meta, y esa meta también, no es realmente ese egoísta, puede ser una meta, donde quiero que la persona, haga más ejercicio, porque sé que es bueno para ello, ¿no? O quiero escuchar del creador, un mensaje acerca de cómo debería de compartir, porque quiero llevar a cabo una acción de compartir hoy, cuando tal vez el creador me dice que hoy, nada más tengo que estar en estado meditativo todo el día, whatever, ¿no? O sea, tengo una meta, y puede ser una meta positiva, pero cuando yo estoy demasiado fijado en esa meta, otra vez, no necesariamente voy a escuchar, lo que tengo que escuchar, porque lo que sea que viene a mí, lo voy a llevar hacia esa meta, entonces es bueno tener metas, no estoy diciendo que no, o sea, si puede decir, hijos, yo creo que esta persona necesita hacer ejercicio, y quiero ayudarle a que haga ejercicio, pero como digo, es como tener esa meta, pero también es un estado de apertura, de cómo llegar a esa meta, o de cuándo llegar a esa meta, o que tal vez esta conversación, esa es mi meta, voy a hacer lo posible, para llegar ahí, pero también se va a escuchar cuando, ya párale, porque esto no está llegando a ningún lugar, o se está frustrando, o nada más vas a lastimar a la persona, si sigues empujando tu meta, exacto, y es también de nuestro lado, es ver que la otra persona, realmente está recibiendo, porque ahorita que estabas hablando, estoy pensando en mi hijo, que a veces le digo las cosas, y yo veo que él no me está diciendo nada, entonces yo se lo digo, y entonces le pregunto, ¿me escuchaste? y me dice, sí, 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 te escuché, no sé, nada más me aseguro de decirle a él, te lo estoy diciendo, porque esto es como madre, me toca decirte, pero ya el resultado, y cómo él va a actuar más adelante, eso ya está, eso ya es decisión de él, ¿verdad? yo sé que de mi lado, mi responsabilidad es decir la parte que yo necesito decir, para ayudarlo y guiarlo, pero cómo él va a decidir más adelante, ya eso es en él, ya eso no me toca a mí, y eso es la parte de lo que estás hablando, es el soltar y dejar ir, y no es, es como cuando tienes esa amiga, de que tú le das el consejo, y no sé, ella hace lo que le da la gana, y nosotros nos enojamos, pero ¿por qué no estamos enojados? ¿por qué no estamos enojando? Si se trata de mí, o se trata de la otra persona, y cuando tú te das cuenta que tú te estás enojando, cuando otra persona termina haciendo lo que le da la gana, ahí te estás dando cuenta, de que tú estás hablando y compartiendo las cosas con un tipo de agenda detrás, porque tú quieres la meta que tú quieres, no la meta de lo que la otra persona, deja que la otra persona haga su decisión, deja que la otra persona, o sea, la otra persona tiene que tomar su propia decisión, no puede caer en nosotros, ¿verdad? Entonces es dejar ir. Sabemos que el escucho activo es un estado constante de dejar ir. ¿Qué otra es esta idea de estar en un estado constante de recibir y dar? Recibir y dar es un estado también constante de dejar ir, donde estoy recibiendo y quiero dar, y parte de ese dar es soltar, ¿no? Y dejar ir. Soltar. Son muchos principios espirituales fundamentales de Kabbalah que salen a raíz del tema de escuchar. O sea, cuando empezamos a hablar de este tema, no me di cuenta de qué tan ligado estaba con los conceptos más básicos de Kabbalah. Y no sé, bueno, ustedes aquí escuchándonos a nosotras, y como estamos hablando en antes, cuando le hablamos a ustedes, nosotros también estamos tomando todos estos consejos para nosotras mismas también. Esto no es como que nosotros somos expertas ni nada de esto en el tema, sino que lo hablamos, lo compartimos, pero nosotros también lo estamos poniendo en práctica, y bueno, tratamos de ponerlo en práctica. A veces somos exitosos, a veces no somos exitosos. A veces Esther me pregunta, Esther, ¿me entendiste? Lo estoy explicando, yo estoy por acá escribiendo cositas en el internet, en el YouTube aquí, y a veces no estoy escuchando, y me toca parar, pausar, y realmente poner atención. Entonces, todos nosotros estamos aquí para poner estas cosas en práctica, y ahorita ustedes escuchándonos a nosotros, le pedimos que también se pueden compartir con las personas que están a su alrededor, en sus medios sociales, y etcétera, para que toda esta información llegue a más personas también. Y bueno, con esto último, no sé si tienes una última cosita para sellar el programa, de este préstale atención a tu escucha, así que creo que ya dijimos todo lo que sabemos que sí, ya sabemos que el punto ya llegó, esperemos que el punto ya le haya llegado a todos ustedes. Y sí que bueno, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, gracias por ser parte de nuestra familia de infusión espiritual, recuerden que siempre nos pueden encontrar en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram, y en cualquiera plataforma de podcast que ustedes, el que mejor le guste a ustedes, lo pueden escuchar por ahí, comparten el programa por favor, y entonces nos dejamos para que puedan seguir su día y su semana, y les deseamos una excelente semana, y que pongan en práctica ese escuchar activo. Exactamente. Entonces, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Bye. ¡Adiós!